El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar No tenemos ningún tipo de secretos Con los televidentes No, tú tampoco tienes prensa Mira, pero aquí estamos en la sala de redacción Con tazas de café El teléfono de Yoli Y ustedes saben que a ellos es pura dinamita El teléfono de Prince, el de Meli El de Orlando Yo creo que de todas maneras Antes de que empecemos a jurungar al señor Julio César Tenemos que ver el trabajo Vamos a ver Claro, porque este miércoles 9 Fue, digamos, un cóctel de bienvenida Para las 24 candidatas Y los 12 candidatos 14 14 que van a buscar Los diferentes títulos de belleza Que forman parte de la organización Vamos a ver este material primero Y después vamos a sacar La manera de O vamos a buscar la manera de sacar la información Al señor Prince Julio César Amigos, de sábado en la noche Globovisión En esta oportunidad Hemos llegado al restaurante Leak Hamilton Donde esta mañana Se celebra El desayuno de bienvenida A nuestras mises y mises Pertenecientes A nuestros certámenes De bellezas oficiales De nuestra casa Globovisión Y nosotros no perdemos oportunidad Para llevar a ustedes Todos los detalles Es por eso que a mi lado Se encuentra El director De nuestros certámenes De belleza El señor Rafael Inganamorte Rafael, gracias por conversar Con nosotros Estos minutos Para mí es un placer Que ustedes nos puedan acompañar Y que todos Los televidentes De sábado en la noche Puedan ver Lo que estamos haciendo Ya comenzaron Los certámenes En Globovisión Y ustedes Pueden ser parte de ellos Tanto para las chicas Como para los chicos Rafael Vi hace unos segundos Unos minutos Las palabras Que diste Y pude ver A un Rafael Con mucho carácter Quizás con mucha disciplina Y dando un mensaje Bien contundente Además A nuestras mises y mises Sí Porque para mí Es importante Como director general De la organización Que las chicas Y los chicos Sean responsables Mantengan su belleza Y de alguna u otra forma Hagan caso Porque Nosotros somos una familia Prince Y todo El grupo Que trabaja con nosotros Profesores Parte de Globovisión Todos los que estamos aquí Damos Y lo hacemos con pasión Y lo que pretendemos De las muchachas Y de los muchachos Es también Que entreguen todo ¿Cuáles son esas características Que busca la organización Para llevar a un candidato A un concurso internacional? La principal característica Es que se identifiquen Con el país Normalmente Las chicas y los chicos Dicen Es que yo soy Venezuela Y básicamente Eso es lo que pretendemos Pero eres Venezuela Porque eres responsable Eres Venezuela Porque eres bella Y eres bello Eres Venezuela Porque te quieres Comer al mundo Y quieres demostrarle A todos los que ven Que realmente Estás preparado Para llevar Ese país Y demostrarle a todos Que vale la pena Vale la pena ser venezolano Porque amo a mi país Y soy súper inteligente Porque puedo también Demostrar Que lo que hago en Venezuela Puede ser un material De exportación Para nosotros Ha sido un honor Tener esta gran oportunidad Ahora de recibir la belleza En nuestra casa Lee Hamilton Siempre Lee Hamilton Se ha caracterizado Por ser un restaurante Familiar Ahora en eventos corporativos Eventos sociales Y ahora La belleza Para nosotros Ha sido un inmenso placer Vivir esta experiencia Con Prince El rey de la belleza Que nos ha traído Esta sorpresa En compartirlo Acá con nosotros En Lee Hamilton Y abrirnos A nuevas posibilidades Acá En Lee Hamilton Ahora con la belleza Toda maestra Como tú Antes de comenzar Esas clases Ya está observando A las candidatas ¿Cómo las ves? Mira Lo que pasa es que yo De las clases En traje de baño Hoy las vi vestidas Muy bellas Están muy bien vestidas Pero yo tengo que verlas En traje de baño Para saber que tumbado Le voy a inyectar Pero se ven muy lindas Giselle ¿Cuál crees que ha sido La clave Para convertirte En la reina del tumbado? ¿Qué es lo que nunca Puede faltar En una pasarela? Mira Tú sabes que la gente Piensa que El tumbado rey Es solamente mover Las caderas bonitas O tener de repente Un movimiento muy lindo En los brazos Y no es así Para mí lo más importante Es que la mujer Tenga disciplina Y tenga responsabilidad Eso es parte Del éxito Del tumbado reyes En este momento No podían faltar Dos piezas fundamentales Voy a comenzar Con la macarena del mundo Nuestra Diana Patricia Bien temida Además Nuestra maestra Sí señora Así es Bueno Súper feliz De trabajar Este año Ahora sí Desde cero Pues con los candidatos Y las candidatas A lo que va a ser Su preparación No solo como Mises Sino pues Herramientas Que les van a servir A lo largo de su vida Y más Para todos aquellos Que sueñan Con dedicarse Al mundo Del espectáculo Como lo digo En cada clase No los voy a convertir Ni en bailarines Ni en bailaores Ni en bailarinas Ni bailaoras Pero sí Herramientas Dominio escénico Presencia escénica Proyección escénica Ahora quiero presentar Voy a ver si paso La prueba My teacher Verónica Muy bien Muy bien Verónica Qué gusto además Tenerte en nuestro espacio Porque tu trabajo Es un trabajo Bien importante Al momento de representar A Venezuela En otros espacios Es así El inglés Bueno el inglés Es el idioma Número uno Del mundo Y obviamente Cuando van a representar A Venezuela En los lugares Tan bonitos A donde los vamos A representar En una tarima En donde gritan Venezuela Es importante Que se sepan comunicar Y sepan transmitir Lo que nosotros Como este país Queremos representar Yo debo confesar Que a veces Puedo colarme En una que otra clase De estas maestras Para absorber Algo también Gracias por regalarnos Estos minutos Y con esto Volvemos al estudio Bueno allí tienen En parte de lo que sucedió En ese primer encuentro Entre las 24 candidatas A los 12 candidatos Y sus profesores Yo no fui convidada Tú Yo sabía que ella iba a decir eso Yo sabía que ella iba a decir eso Porque ella me escribió Para decirme Ya no somos amigos Hola Es tu ex amiga Aquí me lo puso Usted ya me dijo a mí Que yo no guardaba Aquí secreto Y bueno Yo estoy siendo fiel Con ustedes Pero esto me está rompiendo Los esquemas Porque yo pensé Que era ella La que iba a echar Para la calle Todo lo que había pasado Ustedes saben Que yo siempre tengo Un A debajo de la manga Pero lo peor Lo peor Es que fue tal cual Le puse Hola Es tu ex amiga Ahora Poniéndonos serios Ajá Siempre Bueno Digamos Hay paréntesis Este Mañana arranca Definitivamente el reality Que va a ver el público A partir de mañana Como está concebido Esta entrega Que va a ser cada domingo Mira Es un proyecto Que está llevando El departamento de prensa De Globovisión Sorocayma Martín En específico Alberto Belfort Como productor Del reality Están haciendo un programa Muy lindo En donde ellos quieren Captar La esencia Lo que hay detrás Lo que hay de frente Lo que viven a diario Cada uno de los participantes Y como logran Llegar A su objetivo ¿No? Yo creo que cada uno De ellos Tiene Creo no Es así Cada uno de ellos Tiene una historia Diferente Y yo creo que el público Venezolano Tiene derecho A saber su procedencia Quienes son Que han hecho Que estudiaron O sea ¿Tú crees que va a humanizar A los candidatos? Sí, definitivamente Estamos de acuerdo En eso Y la producción De Globovisión Apuesta a eso ¿Cuántos fines de semana Va a durar el reality? Son 12 programas Que vamos a tener Es lo que tenemos Pautado Originalmente Ya en pantalla Tenemos Organizado 10 programas ¿Ok? De aquí Posiblemente Las noches finales ¿Por qué les digo 12? Bueno Porque es posible Que la fecha Yo me sé la fecha Sin embargo Para mí es importante Tener otras cosas Bien sólidas Porque justamente Le comentaba aquí Porque aquí Quiero decirles Que no me voy a callar Lo que estaba hablando Aquí detrás Y eso que no les cuento Lo del bloque pasado Y eso que no les cuento Lo del bloque pasado Este Jesús Cristo Lo hemos confesado Ah No, no, no No, no Cuidadito Cuidadito Sigamos, sigamos Le acabo de comentar Acá nuestra jefa de prensa Que en un mes Aproximadamente Vamos a tener Una presentación oficial A los medios Y a la prensa De nuestro país A toda A las 90 A los 90 Medios de comunicación Este En donde tú Te vas a encargar De convocar En donde vamos a decir Esa fecha Donde vamos a decir Quienes son los animadores Oficiales De la edición Del 2023 2024 Y donde bueno Ya creo que vamos a tener Una cantidad De capítulos De reality ¿Vas a decir Cuáles son los animadores? Me imagino que a veces Si es tan invitado Bueno, según lo que tú me dijiste Que ya no eres mi amiga Entonces lo replanteo Ah, Dios mío Porque la amistad No debería tener Denominador común Con el talento Puedo tomar café Puedo tomar café Tienes que estar conmigo Porque definitivamente Desde que yo llegué aquí Están con un problema Estas dos Guaymas Que tú y yo no vinimos La semana pasada Que tú y yo no vinimos La semana pasada Pero es verdad o es mentira Vinieron o no vinieron Tuviste todo el programa Eso fue punta tras tinta Punta tras tinta Vinieron o no vinieron No vinieron Eso fue público No todo Déjeme decirle Que ahí está la productora Porque no me cayó nada Que nos dicen Que nos tenemos que ir Chao Pero que es eso Pero que manera De fecha Claro O sea Dos cositas No Yo iba a hacer una pregunta Algún anuncio Hay que hacer Relacionado con Universal Women Venezuela Claro que sí Será un evento Totalmente aparte No lo vamos a hacer Con estas candidatas Sino con otras El objetivo es Tener mujeres Con un poco más De edad De hecho Desde hoy Pronto ya va a salir La convocatoria De ese llamado a casting Con características específicas Porque creo Que lo vamos a dirigir A mujeres mucho más adultas A señoras Que tienen la oportunidad Y que quieren Y tienen el potencial Para estar en el mundo Del espectáculo Y yo creo que La plataforma De Universal Women Es ideal para eso Las precisiones Más o menos ¿Cuándo sería Esa presentación A la prensa? ¿Lo tienes pensado? Aproximadamente Como en un mes Y lo otro ¿Y cuándo va a ser El certamen? Ajá Sacando la cuenta Dices que el reality Va a 12 semanas Eso me da Mediados de noviembre No No Octubre Último de octubre Perfecto Mediados 12 programas son Del 13 de agosto Al 13 de septiembre 10 programas 10 programas Y tenemos un backup De dos Ok Por algún cambio de fecha Que yo pueda hacer Ok Pero está estipulado Finales de octubre Correcto Porque ya está pensando Ya está pensando En outfit En vestido En traje No, no, no Estoy pensando en operarme Dios Siempre operada Nunca Operada No, no, no Vámonos a comerciales Por favor Vámonos Orlando Porque esa puerta Nos va a partir las manos Ya regresamos con más Eso primerísimo La etiqueta que estamos Utilizando el día de hoy Ya volvemos Halt ein No, no Ho Halt No Para GET定 ¡Gracias!